Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos hablando de educación porque el préstamo del Banco Municipal de Libros de Texto de Fuenlabrada ha caído el 25% debido a la LOMCE, debido a los cambios que está provocando la nueva ley educativa. El Ayuntamiento de Fuenlabrada tendrá que compensar con hasta 20 euros a las 2.200 familias que participan de esta iniciativa, de este banco de datos, y que debido a esos cambios de la LOMCE no van a poder retirar ningún libro. La LOMCE ha generado una enorme preocupación y un gran daño. Quiero poner un ejemplo. El Banco Municipal de Libros de Texto, el primer año, intercambió más de 8.000 libros y este año solo han podido ser 2.200. Esto ha representado un esfuerzo adicional que el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a tener que hacer, va a tener que abonar 2.200 bonos adicionales. Es decir, todas aquellas familias que queriendo participar en el Banco de Libros por razones de la LOMCE van a tener que dejar sus libros nuevos. Y les contamos ahora que se ha renovado el convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación Aprome encargada de gestionar el punto de encuentro familiar. En virtud de este acuerdo, el consistorio le cede el local, que está situado en la calle Extremadura y además aporta para su funcionamiento unos 40.000 euros. Unas 120 familias fueron atendidas en el punto de encuentro que gestiona Aprome en la ciudad en 2014. Además, en este espacio se ofrece también un servicio de mediación en conflictos de convivencia familiar. Para mantener estos programas, Ayuntamiento y Asociación han renovado un convenio que permite que Fuenlabrada sea de las pocas localidades de la región que cuentan con un punto de encuentro. El alcalde Manuel Robles destacaba la buena labor que se presta en este servicio en el que Fuenlabrada fue pionera. Este Ayuntamiento es de los pocos que continúa con este proyecto, que está financiado el 100% por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es un punto de encuentro fundamentalmente para proteger al menor en los casos de separación de la pareja. En el centro se atienden los casos en los que por una separación conflictiva de los cónyuges, el juez establece un lugar seguro y adecuado para el régimen de visita de los niños. Estas situaciones suelen estar motivadas, según Rosalía Hernández, coordinadora de Aprome en Madrid, por la mala relación de los progenitores, por la necesidad de visitas supervisadas por la seguridad del menor o por carecer de hogar adecuado para ver a los hijos. El punto de encuentro, bueno, pues son situaciones de crisis en que los padres tienen reconocidos, el juez ha dictado una resolución judicial, establece que se tiene que llevar a cabo un régimen de visitas porque consideran que es beneficioso para los menores, pero hay dificultades en el hogar para poderlo hacerlo de manera independiente y lo derivan al punto de encuentro. En algunos casos es para ir y recoger a los menores y llevárselos en el fin de semana y en otros casos que son un poquito más especiales, pues tienen que permanecer durante dos horas en el punto de encuentro. Esta asociación es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional creada en 1994 y es miembro fundador de la Federación Nacional de Puntos de Encuentro. En Fuenlabrada funciona el servicio de mediación familiar desde 1996 y el punto de encuentro desde 2002. Pues ya ven ustedes convenios que son importantes para el funcionamiento de entidades que trabajan en la ciudad. Igualmente lo es la renovación del ayuntamiento con la asociación Aspandi, esta asociación que trabaja en Fuenlabrada desde 1987 para conseguir la integración social y laboral de personas que tienen minusvalía psíquica, física o sensorial o con necesidades especiales. Destacar el enorme papel social que hacen en la ciudad y por lo tanto el ayuntamiento de Fuenlabrada en coherencia con sus políticas, pues venimos trabajando con este tipo de entidades ciudadanas a lo largo de los años. Y yo creo que en ese sentido pues destacar el hecho de que Fuenlabrada podamos seguir manteniendo esta relación de convenios y de aportación municipal. Pues el recorte de la Comunidad de Madrid, que en este caso es la que tiene la obligación y las competencias para prestar los servicios a los ciudadanos, en este caso a través de los contratos que tiene con nosotros o con otras entidades, pues en el monto total, que es lo importante, no solo en Fuenlabrada, en el monto total de la Comunidad de Madrid, en el último ejercicio habrá estado cercana a los 25 millones de euros. Y para Aspandí, pues en torno a unos 300.000. En el último bienio, porque los contratos firmaban por dos años. Este jueves terminaban las fiestas patronales de Fuenlabrada, unas fiestas populares con mucha participación en múltiples actividades. Recuerden que comenzaban, como es tradicional, con una chocolatada popular y que tenían su punto de partida oficial con el pregón que en este caso ofrecía el actor Iñaki Miramón. Queremos recuperar algunos momentos de las fiestas patronales, abrimos así capítulo festivo. Esta ciudad es una ciudad que se preocupa de la cultura y que nosotros, que somos los que venimos, yo he venido con teatro, he venido también, hice una exposición de fotografía y de escultura en el Tomás y Valiente, centro de arte. Y bueno, y una ciudad que se preocupa por la cultura, lo normal es que también parte de los que estamos en la cultura nos preocupemos por la ciudad, porque es una ciudad que siempre nos acoge, es una ciudad que paga religiosamente. Las exposiciones que hay de arte, yo he visto verdaderas exposiciones, exposiciones muy difíciles de ver en cualquier otro sitio, ni Madrid, que también Madrid las tiene, lógicamente, pero son exposiciones muy complejas, muy caras, de mucho trabajo, de mucha profesionalidad y de tener un equipo francamente que se entiende. Un poco de terreno porque en esta profesión lo que es difícil es elegir. Y esta profesión que está bastante deteriorada y maltratada por parte de las instituciones, que no es este caso, pero sí con los IVAs y con todas estas cosas, pues bueno, venir aquí y encontrar esta respuesta siempre es un disfrute. Y si hay que destacar cosas que han pasado en estas fiestas, hay que hablar de música, porque la música ha sido una de las grandes protagonistas con actuaciones de Abraham Mateo, de India Martínez o también conciertos de rock and roll. También ha habido toros que ya saben que han fue ladrado una afición importante a los festejos taurinos y especialmente hoy queremos ofrecer unas imágenes, algunas de las más destacadas, de los encierros tradicionales, encierros que ahora mismo estamos viendo. Son, como decimos, algunos momentos de los tres encierros que han tenido lugar estos días, martes, miércoles y jueves. Afortunadamente, todos han transcurrido sin incidentes destacables, no ha habido ningún herido, no ha habido ningún contusionado y los vecinos y los que se han atrevido en el recorrido han podido un año más disfrutar, como decimos, de esta cita muy popular, encierros en Fuenlabrada. Pero como no solo de festejos taurinos vive el hombre en unas fiestas, también ha habido citas gastronómicas. Destacamos la de El Morcón, Asociación El Morcón, con sus migas y su morconada riquísimas y además con una afluencia de gente muy importante. También la Casa de Castilla-La Mancha y en el último día de fiestas más migas, en este caso de la Asociación de Extremadura, de la Casa Regional de Extremadura. Pero hay un grupo de mujeres que se encuentran aglutinadas en una asociación que se llama la Asociación Las Rosquilleras, que también destacan todos los años porque después de los encierros ofrecen huevos y chorizo como un desayuno contundente para aliviar el mal trago que han podido pasar los corredores y los no corredores de estos encierros. Vamos a verlas. Empezamos cinco o seis chicas del pueblo, todas con un bocadillito, un melón, que nos traían del campo y empezamos a hacer aquí una reunión de pequeña, luego más, luego más. Luego ya se metió un poquito el ayuntamiento, que soy muy amiga del Arcardi y de todos. Y entonces pues ya empezamos a celebrar los huevos. Antes de los encierros, las rosquilleras preparan las mesas, los juegos, llevan los huevos, el chorizo y un voluntario les ayuda a preparar la sangría, lo único que parece ser cosa de hombres en esta peña tomada por unas mujeres alegres, bien dispuestas siempre y que derrochan simpatía. Una larga fila de personas de todas las edades esperan para recibir su plato con la contundente pitanza una vez terminado el encierro. Natividad García, presidenta de las rosquilleras, reconoce que una idea de unas cuantas amigas se ha convertido en una tradición porque dice los encierros en el huevo después no serían lo mismo. Algunas de las que están a pie de sartén recuerdan también las cifras de estos días. De haber sido una reunión de amigas que lo hacían para ellas solas, esto se ha ido extendiendo y ya para nosotros esto es una tradición. No, pues los encierros se van, lógicamente se terminan pronto y luego la animación que da a la calle La Arena y a las fiestas de Fuenlabrada, los encierros, es el huevo. Pues tenemos mil huevos diarios y chorizo 50 kilos, 50 kilos. Y es que esta cita gastronómica sufragada por el consistorio es una convocatoria realmente popular. Todos los años puntuales, además a las 9 para ver los toros salir y luego el huevo y el choricito y la sangría. Somos también de aquí y bueno, pues lo conocemos desde que se hizo la peña y venimos todos los años. Después de una noche de fiesta y aguantando la pedra, pues unos huevos vienen muy bien, la verdad. ¡Ay, qué rico! Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, yo digo que sí. A mí también, ¿eh? A mí también me van a gustar. Me van a gustar más porque hace frío y la limonada para entrar en calor. Tres días de encierros y tres días para comer huevo y chorizo bien frito que ponen el sabor a estas fiestas. Y con ese sabor y el sabor de la diversión y del disfrute de los fue labreños en estas fiestas patronales, nos vamos a despedir. Recuerden que en siete días nos vemos. ¡Adiós! Gracias.